Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de el karma. Cómo el karma está llegando a estos burócratas, y muchos de ellos realmente que no quieren seguir en el gobierno y que están queriendo quedarse con los privilegios. El problema es que estos privilegios probablemente ya no los van a recibir, o si los reciben, los reciben a medias. Y es este seguro de separación individualizado que es el que reciben o van a recibir los burócratas por dejar estos espacios, por dejar sus lugares, y donde ellos ahorraron un peso y el gobierno federal pone otro peso. El problema es que estos recursos no los paga el gobierno directamente. Esto se los encarga una aseguradora y el problema para la aseguradora es que tiene que responderle a todos los burócratas que van a ser despedidos o que van a renunciar o que van a ser modificados en su tabulador. Y ahí es donde están los problemas. Vamos a iniciar este tema con un lugar donde el asunto y el problema ya reventó, que es la Cámara de Senadores, porque ahí, recordarán, renunciaron aproximadamente 800 trabajadores. Ya en la Cámara del Senado llegó ya la cuarta transformación, se aplicó la austeridad republicana, se redujeron gastos y además se decidió suspender este tipo de pólizas, que son los seguros de gastos médicos y este de separación. Y el problema es que cuando llegan los trabajadores a cobrar su seguro de separación, que les regresen esta cantidad sus dos pesos, porque ellos ahorraron uno y les dan dos por parte del gobierno, son dos. Entonces, les dicen que no, que no porque resulta que el Senado dejó de pagar la póliza y entonces ya no tienen ninguna responsabilidad con ellos. Y en un principio, pues oye, pero ¿cómo es posible si a mí me descontaron un peso durante todas mis quincenas para que el gobierno me diera además otro peso? O sea, no me vas a dar ni siquiera mi dinero y entonces ahí se dio un problema inicial, a lo cual finalmente la empresa que es MetLife acordó, acordó pagarles este peso que es dinero de los trabajadores y que, pues cuando menos en eso tenían que responder. El problema es que ahora resulta que les dicen que, ok, te lo vamos a pagar, pero son aproximadamente otros 800 y 1200 millones de pesos lo que tendríamos que pagar entre todos los trabajadores y la verdad es que no lo tenemos tan a la mano y entonces, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te lo damos en mensualidades? Y ya resulta que en medio de toda esta problemática con MetLife, el Senado decide acudir con Conducef, con Mario Di Constanzo, quien es el que está al frente de esta institución, quien les dice y le responde, sí, la verdad es que la aseguradora tiene que responder, es una mala costumbre que tienen aquí en México de no querer pagar, ya lo sabemos y conocemos muy bien esto. Y, pues, dice Conducef, que se supone que es de gran ayuda, pues ahora los va a ayudar a estos empleados a que las aseguradoras, la aseguradora les responda. Y en eso están, sobre todo para que les den la cantidad lo más rápido posible. Pero el argumento este se extiende. Aquí estamos hablando del microcosmos, del micromundo, del Senado, pero ¿qué va a suceder con el gobierno federal? Y vámonos entonces con esta nota, vamos mejor, esta, donde dice, la Conducef, porque es quien maneja este discurso, que el plan de austeridad va a poner en riesgo a MetLife, a esta aseguradora, por justamente el seguro de separación individualizada, que son entre 54 mil y 72 mil millones de pesos que tendría que rogar esta empresa para responderle a 48 mil empleados de confianza. 48 mil burócratas son los que tienen este privilegio y a todos ellos habría que responderles. Algunos van a renunciar, otros se van a quedar, porque también esto va a ser así. Y el asunto y lo que anticipa la Conducef es que para bajarles el sueldo, ya en el marco de la austeridad republicana, a todos los van a tener que despedir y recontratar. Entonces, en el marco de este despido, la aseguradora tendría que responderles ya en el marco del seguro de separación individualizado. Tendrían que darles ya su dinero y ahí es donde vendría este gran gasto. Y la excusa también sigue siendo la misma que la que pusieron en el Senado. Y a reserva de que les den los dos pesos, porque eso también habría que ver cómo van a operarlo, ya finalmente también a nivel federal, o si solo les van a dar uno solo, uno de los pesos. Entonces, sí les se están adelantando que también se las van a ir dejando poco a poco, se las van a pegar, pagar por mensualidades, porque según la Conducef, buena parte de esta bolsa que tienen para pagar estos 75 mil millones, lo tienen invertidos, no lo tienen líquido, no tienen el efectivo. Entonces, tienen ellos que sacar el dinero de donde lo tengan invertido para podérselos entregar a los beneficiarios. El problema es que esto no es tan rápido y que ahí es donde les piden esta oportunidad. Se habla de la posibilidad que no es tan lejana, pero bueno, por ahí está flotando y también vale la pena tomarla en cuenta de que se declara en quiebra la empresa por no tener la liquidez para atender justamente estas demandas. El problema es que si se declara en quiebra, entonces ahí los trabajadores no van a perder uno, sino van a perder los dos pesos, van a perder lo que les iba a dar el gobierno y además van a perder lo que ellos ahorraron y les descontaron directamente sus quincenas y prácticamente se quedarían llorando solos, sin trabajo y sin privilegios. Seguramente con sus grandes sueldos en la iniciativa privada, pero mientras se van a quedar sin este pago de liquidación y ese realmente sería el gran riesgo ya en medio de todo esto. Sin embargo, Medlife dicen que están bien. En Medlife aseguran que de acuerdo a las últimas evaluaciones, pues Standard & Poor's les dijo que tienen la liquidez suficiente para enfrentar esta situación y que no hay ningún problema, que al contrario, todo va a seguir caminando, va a ser un fuerte golpe, pero todo va a estar en orden, ¿no? Vamos a ver si es cierto, si esto finalmente se cumple. Esto también lo hacen por los accionistas, ¿no? Porque si se da este escenario de quiebra, las acciones empiezan a bajar y empiezan a reducirse en su totalidad. Y bueno, aquí tenemos en esta gráfica y es interesante ver cuánto es lo que ganan y van a dejar de ganar en la aseguradora. A ellos se les paga por este seguro de retiro cuatro mil quinientos millones de pesos al año. Buena parte de ese dinero es lo que les descuentan a los trabajadores. Recuerden, le quitan un peso a cada uno de ellos y el gobierno les da otro peso. Y en la otra parte son los seguros de gastos médicos mayores gastan aproximadamente dos mil setecientos millones de pesos anuales en contratos que se firman cada tres años. Es decir, son dos al sexenio. En total son estos siete mil doscientos millones, que es aproximadamente el veinte por ciento de sus ingresos totales. Es un golpe fuerte de todos modos, aunque también es bastante manejable en el ámbito de los ingresos. Entonces tienen estos dos escenarios. El primero tienen que responder, tienen que atender a los trabajadores y de sacar estos setenta y cinco mil millones. Pero si están peleando por mil doscientos millones y ya les están poniendo condiciones en el Senado para pagar sólo mil doscientos, imagínense si tienen que pagar estos setenta y cinco mil adicionales. La locura en la que se va a convertir todo esto. Y en segundo lugar, pues finalmente también estos contratos que van a dejar de tener siete mil doscientos millones cada año porque ya el gobierno federal no los va a contratar. Ellos tienen oportunidades, pueden seguir vendiéndoles seguros a los trabajadores ya en lo individual, a los burócratas, pueden también participar asegurando las obras en todas las proyectos de infraestructura porque también se requiere que estén aseguradas las fianzas y otra serie de documentos que ellos mismos son capaces de emitir. Y entonces, pues no todo está perdido. Sin embargo, aquí el riesgo es obviamente para los trabajadores que están preocupados que les vayan a pagar sus dos pesos de seguro de separación. Y bueno, pues así los burócratas de la prensa fifí cayéndoles en karma después de todo lo que se ha dicho y muchos de ellos muy mezquinos dejando ya este trabajo tirado y sobre todo chantajeando y amenazando de que las dependencias se van a hundir porque ya no tendremos su gran experiencia. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato.